El sueño de asistir por primera vez a un certamen internacional de karate está en duda por falta de apoyo económico. Estos deportistas apenas comienzan su carrera deportiva y ya se les presenta la oportunidad de competir en el exterior, pero su participación aún está en duda. En este momento no hay ningún apoyo aparte del de los padres. El alcalde no ha dado respuesta si hay apoyo a pesar de que ya no se ha ayudado antes en diferentes situaciones. Y no todos los padres, pues sacar tres millones para un padre no es una cosa fácil. En este momento no tenemos apoyo, que nos toca hacer las mamás. Vender boletas, buscar los recursos necesarios para que nuestros hijos vayan, se den la oportunidad. Las citas serán Las Vegas del 2 al 6 de abril. El Open de Karate sería la primera salida para estos jóvenes que guardan la esperanza de poder asistir. Es la primera vez que salen del país y sería la primera vez. Y sería la primera vez como yo lo hice. Yo creo que eso nos emocionaría mucho, es porque vamos a ir al exterior a participar con lo que nosotros sabemos, lo que hacemos y entrenamos muy fuerte, lo vamos a lograr allá. Este proceso que comenzó hace poco ya comienza a dar resultados, pero la falta de apoyo económico ha sido un rival más a vencer para estos chicos.